Regresamos aquí a Combate Global y aquí suena el campanazo del segundo asalto, Carlos. El segundo, ¿qué viste mi Leo? ¡Éntrate! ¡Tremenda patada! ¡Un gancho poderoso para el Gannon Power! ¡Cayó justamente! ¡Le pega y Monterroso dice! ¡Exclama de una manera terrible! ¡Vaya impacto de chachachainer! ¡Se higió el patinero final! ¡Y vaya tremendo golpazo! Y lo que acaba de desembuchacar justamente el Pitbull, y sígale diciendo Pitbull, por lo pronto. ¡Qué clase de impacto tan duro, tan poderoso, tan fuerte! ¡Se acabó a Monterroso, mi Eli! Todavía está ahí. Regresamos al centro de la jaula con Melissa y el resultado de este combate. El referee para la pelea. El referee ha parado la pelea. 10 segundos a la segunda ronda. 10 segundos del segundo asalto. En favor del ganador, VIA TKO, ¡Edgar Chiari! ¡No se quita la verga, compa! ¡Ah! Ahí demostrando una fotografía de su bebé, muy bonito, y ahí tenemos a Campbell McLaren. Ahí lo está poniendo la faja de campeón. El asiento, 25 libras. Ahora su marca, ahora siete victorias, Carlos. Siete victorias hasta el momento con las que se queda, justamente, Edgar Chiari, tiene tres derrotas, profesional, justamente, desde hace por lo menos 12 años. Ahí está el trabajo de este chico que poco a poco se ha ido metiendo. Muy bonito, muy bonito. Hay que grabarle la boquita, ¿cómo va a ver? Ese primer asalto se estudiaron muy bien y luego vino ese segundo asalto con esa sorpresiva patada que lo fulminó. Fíjate que sí, yo alcancé a percibir que él estaba encontrando su distancia. La patada es verdaderamente dura y pegarle a un hombre tan pequeño en esa zona hay que tener, intentarlo primero y tener una gran puntería. ¿Qué me gustó, Echai? Eres tu actitud ganadora. Eso me encantó. ¿Qué no me gustó? Pues al último lo vimos, ¿no? Pero bueno, la verdad es una gran victoria. Absolutamente. Y comenzó el combate muy bien con las patadas abajo, la combinación de los golpes arriba, como pueden ver en su pantalla. Y luego, bien, una buena patada ahí. Y luego van a ver que en el segundo asalto fue que vino la patada. Ah, esa es la patada que define todo. Y estamos justamente por caer ya con Edgar Chayres para platicar con él. Después de este triunfo, tenemos una zona especial, nuestra propia zona mixta, para hablar justamente con Edgar Chayres. Así que en cualquier momento lo veremos, así terminado por definirlo, bien lo hace Michael Cardoso, el referee, para meterse y detener esta pelea. La victoria, justamente la número 7 para Edgar Chayres. Así que, Edgar, te vemos. ¿Cómo estás? ¿Qué ha representado para ti este resultado? Hola, muchas gracias. Pues, estoy muy contento. Estaba un poco nervioso por el cambio de oponente, porque estaba preparado para alguien más. Y es un peso más encima contra alguien que lo tomó de último momento. Pero traemos un buen plan y estoy muy confiado en mi striking. Y se notió. Y pues, ya, somos el primer campeón peso mosca de combate a Américas.